Al final de la presentación me gustaría hablar de las perspectivas de futuro de Grupo LOBE en este sentido. Me gustaría hablar en este caso del análisis y del cálculo y reducción de la reducción de la huella de carbono y de cada uno de los impactos que tiene asociada cada una de las promociones de Grupo LOBE. A través de los datos contenidos en el propio proyecto, en el propio modelo de LOBE y a través de cálculos energéticos realizados por herramientas oficiales como es el caso de CIPE se puede analizar el impacto de cada una de las etapas del ciclo de vida de nuestros edificios, de nuestras promociones. Esto es gracias a bases de datos contenidas en herramientas habilitadas o reconocidas como es el caso de Cometro o OneClick LCA en la que hasta ahora nos hemos podido apoyar y permiten desarrollar escenarios que nos permitan en una fase inicial del proyecto poder jugar con los distintos materiales y distintos condicionantes de un proyecto para poder reducir los impactos del ciclo de vida de este. Esta diapositiva es un pequeño caso de estudio, no es un caso práctico de un edificio en particular pero sí que me gusta mostrarla porque muestra de izquierda a derecha los impactos de CO2, de potencial de calentamiento global, aplicados en un edificio cualquiera en este caso una promoción de grupo lobby y se puede ver muy bien como a medida que vamos yéndonos y nos vamos desplazando hacia la derecha, en este caso tenemos un edificio certificado bajo sello Passive House y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha vamos inhabilitando o vamos eliminando cada uno de los puntos claves del certificado Passive House. En un primer estadio eliminamos la hermeticidad, en un segundo lugar eliminamos las ventanas de altas prestaciones, en un tercer lugar eliminamos los puentes térmicos y la envolvente necesaria para satisfacer la demanda de un edificio de Passive House y en un último lugar eliminamos el recuperador de calor hasta llegar a un edificio bajo CTE 2019 o en el edificio de consumo casi nulo. Y se puede ver muy bien como a medida que nos desplazamos hacia la derecha va reduciéndose el impacto asociado a la fase de materiales del edificio pero al mismo tiempo va aumentando exponencialmente el impacto en análisis de ciclo de vida asociado a la fase de uso del edificio. Y a través de esto se pueden obtener dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas es que no incidir y no invertir ahora en un edificio para hacerlo más eficiente lo condena el resto de su vida a ser un edificio menos sostenible. Y en segundo lugar que un edificio Passive House en el que se centra en la eficiencia energética y en este sentido en la fase de uso del edificio hace que se reduzca enormemente las capacidades de seguir poniendo el foco en esa fase de uso pero por contra queda poner el foco de atención en la fase de materiales y en la fase de construcción. Y es ahí donde Grupo Lobe está actualmente.